¡Ey, ey! ¡Va, viva! Sonó la campana y el fin de semana se dejó ¡Señores y señores! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a ¿Qué más querés? Ya estamos. El último programa de fin de año Por fin llegó y tristemente para nosotros también llegó ¿Cómo está, gente? A ver, arrancamos, ahí estamos Estrella siempre tiene que dar la nota ¡Hola familia! ¡El otro lado besos! Muchos besos para todos Bueno, este es el último programa de la segunda temporada De ¿Qué más querés? Y tenemos invitados de lujo Un programón para el día de hoy Así es, señor, sí, señor Como podrán notar tenemos una especie de cortinas ahí Un decorado hermoso todo Como para cerrar fin de año Ya estamos, bueno, tristemente para nosotros Nos vamos de vacaciones Ya vienen las fiestas Vienen los gastos Papá Noel Mira, vamos a pasar un poquito, ¿no? Obviamente Pero bueno, lo más importante es que siempre en familia Como estás en este momento A partir de la página oficial www.tvcritdigital.com.ar O Canal 30 de la Televisión Digital Y siempre seguí los pasos del Twitter De ¿Qué más querés? Arroba que guión bajo más guión bajo querés De acá a abril vamos a estar haciendo notas Bueno, artistas Y las vamos a estar subiendo Vamos a mantenernos conectados todo el tiempo con ustedes Pero bueno, volvemos a la tercera temporada De ¿Qué más querés? En vivo por Canal 30 TV Digital En abril Exactamente Y aparte, bueno, obviamente Nosotros nos vamos a vacaciones Pero la productora sigue laburando Porque tenemos muchas cosas en el medio Bueno, ya la gente se va a ir enterando de a poco, ¿no? Sí, de a poquito De a poquito porque escucha info Exactamente Y bueno, después en el transcurso programa También vamos a mandar a todos los saludos correspondientes Agradecimientos Bueno, ya va a llegar la parte emotiva Por ahora vamos a arrancar bien arriba ¿Cómo vamos a arrancar bien arriba? ¿Vos sabés que yo venía pensando con la productora? Primero, tu semana bien tranquilito, gracias Mi semana genial Bueno, listo Estoy viviendo con un africano en mi casa O sea, me invadió un africano en mi casa Me siento como... No sé, viste Estoy empalagada ya de tantas que... Sí, es una tribu muy interesante Y después te voy a contar por qué Yo después, señora, al final Al final yo les voy a contar ¿Qué africano vive en mi casa? Exactamente Bueno, ya lo vamos a descubrir Ese gran chico que está viviendo ahí en la casa de Segovia Así que bueno Mientras tanto yo te voy a decir Tenemos Libra Vendría, obviamente tenemos un montón de cosas Por ejemplo, tenemos a la Nota en Loco Que ya llegaron, están ahí con nosotros Y también llegó el grupo de fiesta, puede ser Estamos ahí, obviamente Todo de fiesta De fiesta, Nota Loco Estamos Estamos, estamos para bailar, alirar, ruido a todo el mundo Obviamente Y todo lo que nos dicen en el año Hoy lo voy a hacer ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me agarró la gana de convertirme en camarógrafo De convertirte en camarógrafo Lo voy a convertir en camarógrafo Y voy a usar una en las cámaras Mientras que Estrella se queda con ustedes dos minutos Yo voy a preparar una cámara Porque quiero mostrarle a la gente Toda la gente que trabaja acá Toda la gente que hizo el esfuerzo durante todo el año Para arrancar Alba Todo este programa Alba Todos los que estuvieran con nosotros Así que bueno Ayúdame ahí en vivo, por favor Estamos ahí Tenemos gente en el estudio Bienvenidos Saluden Están en vivo Hola, ¿cómo están? Todo el mundo Estamos ahí en vivo Y ahí Y bueno Vamos a mostrar a los culpables A los culpables de nuestros errores De nuestros errores De todos los que manejan el control Ahí tenemos a la gente del control Lo tenemos a Silvio Soldán Hola Saludando Lo tenemos a la bruja Verón por ahí Está saludando Hola bruja, saludá Estás en vivo Hola, hola, hola Lo tenemos al amigo Bernardo del Zorro Estamos ahí Bueno, volvemos a la cámara Volvemos a enfocar Gracias ahí, muy bien Hola, hola, hola Hola Así que bueno Yo entro acá de vuelta como siempre Muy bien Bueno, me quería dar ese lujo Están todos los grupos Sí, o sea, y tú Escuchá, escuchá Escuchá, subí, a ver Subí un poquito, dale Subí un poquito Ahí va ¿Qué era? Rafael Acarra Vale No, ¿qué es? ¿Qué es? Igual está bueno Está bueno Ah, me hizo acordar Ah, yo ya sé que me hizo acordar No importa Es un hijo de madre Bueno Ay, Manuelita El negro no puede El negro no puede El negro no puede Claro, yo no puedo No hay tantos señores para todos ustedes El negro no puede Este tema va dedicado para Alejandro Barbieri Así es Y después yo voy a dedicar otras cosas más El negro no puede ¿Vos decís? Salam, bueno Señoras y señores Cuál y cariñosamente Le decimos en negro, gente Para que sepan todos Del otro lado Obviamente Bueno Ya sé dónde renovar el contrato Para el próximo año Bueno Señora, entonces te estaba contando nada Bueno, contento Semana de encuentro Muchas emociones Veníamos muy nerviosos Por hacer este último programa Porque la verdad que nos mira mucha gente No solamente en el país hermoso que tenemos Sino nos miran en el resto del mundo también Nos miran en España Nos miran en Francia Nos miran en Turquía Alí, qué mal En todo el lado Dejame mandar un beso Porque si no Yo tengo fans No lo puedo creer ni yo Pero tengo fans Obviamente Un beso para todos Mis fans de Santiago del Estero Los quiero mucho Gracias por estar todos los jueves de ese lado Y bueno Nos mantenemos por Twitter Ale Vamos a A toda la gente de Santiago del Estero Le quiero mandar un saludo también de parte mía A todos Porque les voy a mandar un televisor Para que vean la realidad de la conductora No, 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 no No, no Vamos a ir a un pequeño corte No te muevas de ahí Quedate sentado Calentar la pava Lo que tengas que calentar el jugo Sentate Que en minutos Volvemos Y tenemos la banda Que va a abrir este programa Así es señoras y señores Entonces Estás en vivo Estás por TVClipDigital.com En el programa favorito De todo el año en la familia ¿Qué más querés? Ya volvemos Una mordidita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Seriedad y responsabilidad Con los asegurados Y eficiencia en la administración de productores de seguros TVT Group Calidad en seguro Seguimos sumando beneficios Para que nuestros jubilados y pensionados Disfruten y vivan mejor Por eso Argenta trae tantas ventajas Que no deja de sorprenderte Aprovechaste un 15% de descuento En tus compras de las principales cadenas de supermercado Además Tenés hasta un 25% menos Comprando artículos de construcción Para el hogar Y electrodomésticos En los comercios seleccionados Para pedir tu préstamo Ingresá a www.anses.gov.ar Y solicitá un turno para ser atendido En una oficina de ANSES O acercate directamente A una oficina de correo argentino Así de fácil es Argenta Un beneficio Bien nuestro Señoras y señores Desde lo alto del paro de Aborado 70 años de historia nos contempla El club que fundó Don Aquiles Ya no existe Para mí el club es un símbolo de otra época No es un símbolo de otra época Es una realidad de hoy Con 392 pibes que van todos los días a hacer actividades No es un símbolo de otra época Mi nombre es Luis Rogero Soy violinista Tengo 59 años Integro la Orquesta Sinfónica Nacional Desde hace 30 y pico de años Y concertino hace unos 20 más o menos Cuando era muy chiquito Yo soñaba Cerraba los ojos en el día de mi casa Y me trasladaba al escenario del Colón Y con la Sinfónica Además de la trayectoria musical Poder acompañar El desarrollo de la orquesta Y la lucha constante de la Sinfónica Por tener un lugar propio Cuando yo ingresé Ya había 30 años De no tener casa Uno sigue luchando Y lo hubiésemos seguido luchando Toda la vida Esta sala Es un gran instrumento Para los que conocen un poco de violín Es como tocar con un Stradivarius Es el Roll Royce De los autos El CSKA para mí es La posibilidad de que todos puedan acceder A cultura de gran nivel El que lo pueda pagar Y el que no Esto implica una política de Estado Donde se marca claramente Un rumbo de Queremos cultura Para todos Y el que no Y el que no S1 S1 Señoras y señores Acabo de volver Yo vi una cosa que me agarró Te desperté, así es Llegó macho y el rey Exactamente, ponle los aplausos Llegó el macho y el rey y lo estábamos esperando Antes no lo habíamos anunciado porque estaba en camino Claro, estaba en camino Pero llegó tarde Llegó, él sabe cuándo llegar Tarde pero seguro Como es el macho y el rey, ellos saben cuándo llegar Sí, llegó tarde igual Ahora cuando nos entrevistemos Vamos a entrevistar ¿A quién? Ale, decime Así es, para todo el público argentino Y para el resto del mundo, como siempre digo Ellos son los chicos de Los No Tan Locos A la plaza, a la plaza Vamos a salir Estamos 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 centrados Yo te paso el micrófono, así lo comparto con ¿Quién fue que dijo Hola, sí? ¿Quién dijo? Vos Para probar más Eso es el payaso, ¿no? De los tres No, no, tranqui Para probar Bueno Bueno Brian manda mensaje a las 6 de la mañana, señores ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Todo bien, bueno Primero que nada, buenas tardes A toda la gente que está mirando Y bueno, vinimos acá Gracias por la invitación No, gracias a ustedes por venir Y bueno, estamos acá Y vamos a mandarle entonces Vamos a bailar un poco Dale A mover un poco las calchas Sí Sí, contame ¿Cómo viene la carrera? Bien, por suerte Trabajando a full Trabajando lo que son temas nuevos Videos nuevos Hoy, gracias a Dios Hacemos Mañana también Pasado también El domingo también Así que ¿Podemos decir a dónde? Sí, acá Brian la tiene más clara Va a decir dónde Hoy arrancamos en Pergamino Y en Pérez No sé cuánto Que es que ahí nos va cerca Un aplauso para Brian Que no sabe a dónde Tiene que hacer Y eso que es el que sabe Quedá ahí cerca Mañana Mañana nos vamos para Santa Fe El sábado Carlos Paz Y el domingo acá a La Plata Bueno, a full Un aplauso para eso Porque están a full los chicos No, no, no Gracias Por suerte Vale, están a full Bueno, yo la verdad Primero agradecerles Que sean partícipes De nada Del último programa Del año De todo este trabajo Que venimos haciendo Así que para nosotros Y la producción Es un gran honor Tenerlos a ustedes Gracias a ustedes también Por la invitación Y qué bueno Copado que estamos En el último programa, ¿no? Así es Pero ¿Quién dice que es el fin? Es el cantante encima Es el cantante Y el que habla menos Después en el escenario Después la rompe Bueno, está bien Es compensado Uno a veces se queda ciego Tiene mejor oído Entonces Él no habla tanto Pero canta Como la hostia Sí, hay que reconocerlo Más vale Tal cual Bueno, chicos Veo que son tres pides Con toda la dinámica Vienen una puesta full Cierra de fin de año Cómo vienen trabajando Los últimos temas Ya bueno Tienen un tema muy de punta Que ya todos lo conocemos ¿Cómo se les ocurrió Ese tema de No lo podemos decir Porque ellos O sea, ellos lo pueden decir ¿Cómo surgió La letra del tema Poputona? Y ese tema Lo hicimos con los amigos Colegas de Joaquín y Dago Ellos nos tiraron la idea Para hacer el tema Y nos dijeron Chicos, tenemos un tema Bien fiestero En el Facebook Están todos Que ponen popu 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 Y salió Y cuando bueno Se hizo el junte Se hizo un video muy lindo Y explotó Por suerte Sí Hasta el día de hoy Se sigue escuchando Y explotan en los bailes Todos lados Todos lados Así que nada Así que saludo para ellos Que creo que están en Joaquín y Dago Creo que están Por Perú En Perú están En Perú Están de Gida Y le mandamos un saludo A los colegas Sí, obviamente A toda la gente De la comunidad peruana Le mandamos un gran hermano De nuestro país argentino Así es Bueno, y ustedes Nada ¿Cómo se arranan? ¿Fin de año? ¿Cómo vienen? ¿Qué esperan para el próximo año? También ya se vienen las fiestas ¿Cómo se programan? Es todo nuevo Para nosotros también Porque vamos a arrancar Haciendo videos nuevos Con diferentes estilos Lo que hacemos Igual Gracias a Dios La gente acepta Nuestros estilos Que lo hacemos diferente Por ahí salimos Con un poputona Después salimos Con una chica fiel Y es totalmente distinto Pero el público lo acepta Es el público de nosotros Están todos locos Como nosotros Así que bueno Por suerte Todo bien Yo lo que quisiera escuchar Obviamente Sé que por ahí No está muy acostumbrado A buen show A ver si Nos dice una palabra Salgo ¿Qué cosa? Para ¿Vos? Yo quiero hacer una pregunta Pero yo Brian Sé que vos estás de novio Sí, estoy bien Sí ¿Franco? Yo no Yo no Yo no tengo novio ¿Soltero? Soltero Soltero Ah, dos solteros Chicas Y Brian está recasado No No, no va Brian Ya está Un saludo para la colo ¿Querés contarle Un saludo para la colo ¿Querés contarle Mirá, manda un saludo No, no, la paz Seguro que está mirando Así que un saludo Rosario Sí, sí Después yo voy a mandar Mis saludos también correspondientes Porque si no duermo afuera Ahí está Este, bueno Y cuéntenme Ahora porque Como les digo O sea, les vuelvo a decir ¿No? Son un pibe con toda la dinámica Todas las fuerzas Sacaron dos temas de punta Que la están rompiendo Por todos lados ¿Hay algo de un tema Que no les guste No cantar Que digan No, ya estoy repodrido De este tema No, y mirá Nuestro show es variado Que hacemos todos los temas Desde que arrancamos El 2012 Hasta ahora Lo hacemos de punta a punta Todo Y por suerte Cada vez que lo hacemos No es que la gente Oh, ya está No, este no lo haga más No, sigue Sigue Porque son todos temas Tiensteros Y también Hay lugares que por ahí Por más que estemos Hace tres años y medio Cuatro Todavía no pisamos lugares Vamos por primera vez Y la gente quiere escuchar todo Por más que sean del 2012 ¿No? Y bueno Está bueno Quedan para la historia Sí, ya está ¿Y con sus familias ¿Cómo hacen? Chicos Nosotros tres somos hermanos Son hermanos Somos hermanos Son hermanos Pueden sentir a uno Che O sea que ¿Cómo es la convivencia De los notas locos? Y bueno En realidad También el representante El dueño del grupo Digamos Es nuestro hermano mayor Michael Todos familia Le mandamos un saludo También Queda todo en familia Así que Nuestra familia Nuestros viejos Por suerte Están contentos Acostumbrados ya Y bueno Nos apoyaron Desde el primer día Hasta ahora Así que Por suerte Y bueno No nos defraudaron Porque les está yendo genial Por suerte Por suerte Bien Ellos se ponen contentos Por nosotros Lo disfrutan A veces lo llevamos A nuestro papá de gira Y él lo disfruta Desde su lugar Así que está contento Y alcanzaron Digamos Alcanzaron Digamos Lo que es El éxito personal O sienten que hay Una meta más grande Para alcanzar Me gustaría escucharlo A cada uno Desde su lado Coqui Para mí por ejemplo Esto Es un comienzo Apenas Y vamos Paso a paso De a poquito Todavía Falta Falta mucho Todavía Para Para llegar A lo que Decís vos Y vamos Cuatro años Desde el 2012 Así que recién Para nosotros Recién empieza Así que Si Dios quiera Y no tan loco Para rato Bueno bien Fuerte los aplausos Señores y señores Entonces Gracias Entrevista exclusiva Con los chicos De no tan locos Me imagino que El nombre Es apego a la personalidad De cada uno Los no tan locos Tres locos Son los tres locos Vos decís No tan Con N No tan loco No tan Decís no Porque es nota De nota musical Nota Claro Nota locos Ah porque le sale Notan Bueno pero él Está aprendiendo Todavía Está en primaria Ah no pasa nada Igual No es la primera vez Nota Nota locos De nota musical Y bueno El loco Porque estamos Tres locos Si Actualmente están Ahora estamos En modo Tranquilo En modo tranquilo Claro bueno Vinieron con las pastillitas Para estar en modo Tranquilo En modo avión Claro Algo así En modo avión Y digamos Bueno Calculo que Detrás de esta locura Detrás de Ser hermanos Que van a una Apuesta musical Que se proyectan Dentro de los tres En lo mismo Para hacer Digamos Un tema de punta O descubrir un tema Eh Que hay detrás De cada uno Digamos Como persona Porque a veces No todos nos llevamos bien No todos queremos llegar a horario Él es el cantante Vos decís No pará Vos que cantando No te hagas el langa O sea ¿Cuánto querés apostar Que el más loco de todos Y el que más difícil Es de llevar Es Franco? Sí La acertaste Acertaste De verdad Cada uno cumple su rol En el grupo ¿No? Por ahí Yo soy el que me encargo más ¿Cómo te puedo decir? En las redes sociales En los horarios ¿Viste? Que arreglaste conmigo Para ir ahí Y yo a ellos Les aviso Y listo ¿Viste? Por ahí ellos Se encargan más En la conexión Con el público Todos los días En el Facebook Lo que yo no puedo hacer Porque estoy todo el día Grabando Y llega tiempo Entonces ellos Se encargan del otro Así que cada uno Cumple su rol Él por ejemplo Se encarga de la ropa Que tenemos que usar Los fines de semana Cuando van a comprar Elige todo Él se encarga de otra cosa Y así Cada uno Ocupa su rol Sí, sí Se acompañan Eso está bueno Sí, está bueno Bueno entonces Señoras Fuertes los aplausos Nuevamente para ellos Por favor Increíble nota Así que bueno Desde la hermandad Entonces les voy a invitar A que canten por favor Dale Vamos a van Los éxitos Nos acompañan por acá Por favor Sí Vamos por acá La dama primero Obviamente Estamos ahí Así que bueno Por acá por favor Señorita Estrella Muchas gracias Ahí está Estamos ahí Así que bueno Nosotros nos vamos yendo Despacito para un costado Y lo vamos a presentar Como corresponde Con ustedes Los Nota Locos Para el resto del mundo Para toda la gente Que está mirando Para toda la gente De Facebook Que está mirando Para toda la gente De Twitter Mándale la intro Nada más Cuando quieras Maestro Cuando quieras Tijay Ahí está Para toda la gente Que está mirando Para nuestra familia Esta noche Los Nota Locos En Pergamino Y alrededores Dice De la mano De Michael Rectos Anu Pucheta Producciones Ahí está Un saludo Para todos los colegas De la movida tropical Viernes Santa Fe San Lorenzo Para toda la gente Para toda la gente Carlos Paz Córdoba Ahí está El domingo En el Pinar De La Plata Los Nota Locos En vivo Presentando Suéltate Para todo el público Coqui Franquito D-R-A Pro Dice Come on Let's 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 Hey Hey Ahora sí Y todo con las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Para toda la gente Los Nota Locos ¿Qué más querés? Dice Te paso a buscar Porque esta noche Nos vamos a bailar Tú estás solita Y yo solito ¿Qué tal si no vamos Al baile bien loquito? Si Te invito a bailar Vamos a mover Es cuerpito sensual Unos traguitos Pa' calentar Y unos besitos Para jugar Como dice Como dice Como dice A ver Suéltate Suéltate Muévete Que la música No pague No siete Suéltate 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 Muévete Que la música No pague No siete Suéltate Preparada Para que la música No pague No siete Como dice Tranquila Con tu cuerpo Me dominas Baila Me voy por encima Y yo no es lo que me pidas Así, así, tranquila, con tu cuerpo me dominas, bailaremos por encima y yo no es lo que me pida, así, así. Tú me miras y yo te miro, lo puedo sentir, tú me lo dices, pienso lo mismo, vámonos, vámonos de aquí. Y yo no estás loco y como dices, suéltate, muévete, que la música no para, no siente, si estás preparada para el camino todo el día de semana, suéltate, como dices. A ver si bailamos en casa, quiero la fama, los cumbieros, quiero la fama, los solteros, quiero la fama, los solteros, quiero la fama, los solteros y los cumbieros. ¿Qué pasa? Están aburridos acá, y palmas, 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 y esto dice, ella muestra la tanga, la piba solterando, piba haciendo palmas, como es esa moda que todas muestran la cola. Quítate la ropa, quítate la ropa, despacito, despacito, quiero ver mami como puedes, hey, suben los billetes, la quiero ver como puedes, persona no está loco. Quítate la ropa, 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 quítate la y las dos manos arriba para los pies de la calle para abrir los notas locos vamos a amanecer y lo canta con un beso hoy nos vamos a amanecer vamos pa' mi rancho que siga la joda el baile se acerra y el chino abra ahora vamos a pegar unos griseos hoy que nos cura vamos a tener trae que en el cambio yo traigo a las rochas que están encabiendo a ser de tu mamá todas y vayas dos manos arriba saquémoslo para planta en la vereda vamos a un par de vinos del sol el trato de panza y todas las rochas bailando a un golpeo cuando se fuera amanecido a su domingo yo soy la pinta de esta grada que la calle suena esta mañana yo no te loco sube y no paran 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 como saquemoslo para rente apretando el vino del sol como dice y todas las rochas bailando en corpiño y los negros se fueron amaneciendo a su domingo báilalo, 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 báilalo báilalo, báilalo, no, báilalo para toda la gente que está mirando del otro lado para toda la gente del facebook no, no están locos no, no, no dice, y se baila para abajo y se baila para abajo y se baila para arriba coqui, para toda la gente del APE para toda la familia explodice báilalo, 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 báilalo y báilalo, y ahora sí, y ahora sí escucha coquineras todo con la mano bien arriba haciendo palmas en la casa para toda la gente la marina del salón en la marina del salón en la que me pudo enamorar cuando ella camina, no la dejan de mirar ella es la nina la que llama la atención en la escuela saben que ella es la sensación y como dice en la marina del salón la que me pudo enamorar cuando ella camina no la dejan de mirar ella es la nina la que llama la atención en la escuela saben que ella es la sensación lo cantan en la casa en la escuela extrajina de luna extrajina sin comportar hacen buenas de mí la tarea la termina para que sus padres la dejen ir a bailar Cuando llega al cine, ya es hora, ya de mediodía, ella se acerca, pues ya me mira, suena el timbre, ya es hora de entrar Más sola, es empenada por todos los pibes, ya que la quieren conquistar, con ella quieren salir, sexy, soltera, solo para mí Solo para mí, solo para mí, ella me enamoro, ni como de un saber Es la más linda del salón, es la que me pudo enamorar, cuando ella camina no la dejan de mirar, ella es la niña a la que llama la atención En la escuela saben que ella era sensación Palmas, 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 palmas Para todos los muchachos, para toda la gente del Facebook, para los gozos, ¿qué más crees? Señoras y señores, fúrate los aplausos Wow, tú revienta el estudio, ¿en qué más crees? No sabes toda la cantidad de gente que hay porque no alcanzo a ver a nadie Increíble Increíble Le mandamos un saludo, Michael Record, y ahí nos pueden buscar en el Twitter de cada uno, Facebook oficial también Bra Pro, ahí, Coqui, ¿cómo es tu Facebook? Coqui, así Coqui Y el mío es Franco Palmas Ahí está, ya está, para toda la gente Y el mío yo no tengo, así que no importa ¿Cómo hacés para vivir sin Facebook? No, yo vivo con palomas mensajeras, máquinas de escribir Ah, bien, bien Mando cartas a caballo Además romántico Sí, ponele, es la pobreza que hay, somos pobres, éramos tan pobres Así que bueno chicos, yo los voy a invitar, más que nada a obligar, porque es parte del cierre del último programa A que nos regalen dos temas más Sus temas de punta, ¿puede ser? Yo quiero que primero saluden a sus fans, cercan la cámara Yo les puedo pedir eso, que les manden un beso a las fans los tres juntos Guarda, guarda chicas, no se asusten, que nos acercamos a las cámaras Saluda ahí a la gente del Facebook Saluda a todas las fans La que siempre sigue, cotinera, franquinera Saluda grande Más de una se murió Más de una se murió Espectacular, espectacular Estas caripelas Yo entendí, el último sonido será aplauso de trueno, no importa Así que bueno, entonces para despedirlos a ellos señoras y señores Para el país argentino hermoso que tenemos Y para el resto del mundo Nos despedimos con Los Nota Locos Ahí está, Poputona si querés, ahí el DJ Ahí está, al revés entonces Pasamos así La chica fiel Video, lo pueden buscar en YouTube Y esto dice así Son de las pocas que quedan fiel Difícil encontrar esa mujer El destino anda conmigo Y hoy la puso en mi camino Y yo voy a desaprofitar Esta linda oportunidad Nena yo te voy a atrapar Y vamos con las palmas en la casa A ver Tú eres de esas mujer Que solo sabe querer Una sonrisa ya te saqué Decidido estoy para conquistarte Para traito dice Si me das una oportunidad Yo voy a demostrarte Que solo quiero amarte Si me das una oportunidad Yo voy a demostrarte Que solo quiero amarte Y somos, y somos, y somos Y somos los Nota Locos Ahora sí A bailar, a bailar Y todo con las palmas arriba Y todo con las palmas arriba Y como El DJ explotando cabina Ya retumba fuerte la bocina Se preparan la popa y la fina La que rompe duro en la tarima El DJ explotando cabina Ya retumba fuerte la bocina Se preparan la popa y la fina La que rompe duro en la tarima Cominitamos con los Nota Copo, popo, 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 putona Popo, 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 putona Popo, 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 putona Popo, 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 como dice Popo, 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 putona Popo, 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 putona Popo, 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 putona Popo, 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 como decía Cody Esta zarpada de atrevidas a esa guacha Y en el Facebook pone fotos en bombacha Yo me quita y le firmo el muro Y yo le firmo que le doy bien duro Ella tiene la nota y yo estoy loco Yo estoy loco Ella tiene la nota y yo estoy loco Yo estoy loco ¿Cómo dice? Popo, 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 putona Popo, 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 putona Popo, 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 putona Popo, 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 como dice Yo soy el feo Ella es la linda En el WhatsApp Siempre está en línea Es la más dura Es la más fina A ella le gusta La adrenalina La adrenalina Popo, 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 putona Popo, 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 como dice Popo, 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 putona Popo, 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 putona Popo, 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 como dice El DJ explotando cabina, ya retumba fuerte la bocina Se preparan la pop y la fina, ya que rompen duro en la tarima Llegamos los fieteros, borran la pesa en la silla y a bailar Que le damos a la popu, 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 popu Popu, 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 popu Los Wyze, cómo va? La Junkte que nadie esperaba, De Ay, Joaquín y Dago con convincing da locos Quelques records, La Fra, Fra Mar Halo, Fran Sido, ese nifón del grão Somos de los pocos que marcamos la diferencia en esto Las popos nos llaman Y nosotros Les respondemos A los under A los under Para vos Chambullera El Pogito El Pogito Seguimos sumando beneficios Para que nuestros jubilados y pensionados Disfruten y vivan mejor Por eso Argente atrae tantas ventajas Que no deja de sorprenderte Aprovechaste un 15% de descuento En tus compras de las principales cadenas de supermercado Además Tenés hasta un 25% menos Comprando artículos de construcción Para el hogar y electrodomésticos En los comercios seleccionados Para pedir tu préstamo Ingresá a www.anses.gov.ar Y solicita un turno para ser atendido En una oficina de ANSES O acercate directamente A una oficina de correo argentino Así de fácil es Argentina Un beneficio Bien nuestro Hola soy Lupita Madej Y todos los martes te invito a escuchar El mejor programa de música de la Argentina La Chercha en TV Donde tú tienes lo mejor de lo mejor En música dominicana Bachata Reggaetón Dembow Merengue De todo para tu pasar una noche feliz No te lo pierdas Te espero el próximo martes Y cada martes De 6 a 8 de la noche Por TV Clip La número 1 de la Argentina La Chercha en TV Hola Mi nombre es Jacob Elis Torres Vivo acá en Buenos Aires Capital Federal Zabaleta Tengo 19 años Estudio en la Escuela Técnica Donde me pongo un número 15 Mi barrio es tranquilo Por suerte Hay una canchita Un parque Salgo por un rato A veces Bueno Hacé a progresar por mi hermana Me viene y viene para viajar Para el club Y para el estudio Vengo a la escuela Repaso un poco lo que hago En el día En el colegio Y me voy al gimnasio Y bueno Y para el tercer día Me tomo un vaso de chocolate Pues si no nos rindo Yo pensaba que todos los jóvenes Se anoten Porque les ayuda mucho Anotate Progresar es tu derecho Ministerio de Economía Presidencia de la Nación Hola Soy Susana Crespo La conductora del programa Hola Sábado Televisivo Por la televisión digital abierta Y estamos acá Todos los sábados De 16 a 17 horas ¡Gracias! 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 Veo que ahora se puede salir Un poco más tranquilo A la calle Los chicos pueden ir al colegio La gente que va a la mañana A trabajar Se para para tomar colectivo Por lo menos ya no le roban Como antes Porque hay policías Que los cuidan Que andan todo el día Patrullando Veo que hay un cambio Ha cambiado bastante Hay más seguridad ahora Que hay un cambio Que hay un cambio Que hay un cambio Hay un poco más de seguridad Más o menos ellos saben Los lugares donde se tienen que parar Por donde circula la gente Cuando va a trabajar Que es un poco también Una necesidad básica acá Para el funcionamiento del barrio Que la gente pueda caminar tranquila Porque no tiene que caminar En cuanto a eso De tener un contacto con ellos En algunas cuestiones Cuando hay un problema En un sector del barrio Que a veces por ahí Un sector se pone más difícil Que el otro Y nosotros también Tenemos como Una articulación con ellos A la noche Era bastante inseguro Estar por la villa Ahora está alta Ahora uno puede estar Sin problema En general la gente Está bastante satisfecha Con la venida De la policía barrial Sí, porque Hay más tranquilidad Hay menos problemas Entre vecinos Seguimos sumando beneficios Para que nuestros jubilados Y pensionados Disfruten y vivan ¡Suscríbete! 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 Secreto en Familias para Educación Obviamente Entonces contale quien más Agradecer a Delphi Producciones y a Delphi Music Y un besito para Delphi Obviamente que nos acompaña Y a toda la familia ahumada Que hizo este proyecto hermoso Que bueno ya después lo vamos a agradecer Y bueno, seguimos de fiesta entonces Seguimos de fiesta De fiesta, de fiesta Está en el IBI De fiesta está en el IBI, fuertes los aplausos entonces Estamos por acá ¿Cómo están chicos? Hola, anda Ahí está Ah buenísimo Cosa que pasa en vivo Bien, bien che, contentos Arrancando con este nuevo proyecto Ya tiene poco menos de un mes Así que estamos requete fresquito Recién salido del horno Bueno bien, o sea que están debutando en la casa de Máquerés Y en el cierre de Broche de Oro Del fin de año Un aplauso a Chena La gente ya no puede conocer la cara ahora Mirá, ahí está Eso es terrible ¿Viste que feo que es cuando te Porque en la cámara te engorda? Sí, sí Igual a mí me falta A mí me falta A ver te lo falta guiso Así que está bien Ah bueno, entonces sí está bien Para mí está bien Bueno, él quiere que lo engorde en la cámara Lo engorda en la cámara ¿Qué le gustaría de parte del recibimiento de la gente? Digamos, con su música La verdad que lo único que hemos hecho hasta ahora Fue recorrer las radios Hicimos zona veste, hicimos zona sur Y estuvimos haciendo La Plata Nosotros somos de La Plata Ah, viajecito Detalles, sí También por eso nos retrasamos un poco Tuvimos mucha congestión Sí, el tráfico Ni hablar Así que bueno, nada Hicimos las radios Y bueno, empezando en este nuevo proyecto Gracias a agradecerle a Ladri Music Por haber contado con nosotros Que la verdad Sin él No sé Si estaríamos acá Nos llamó Nos contactó Contale un poco Acá Bueno, fue así Claro, hablá pobre Lo dejás afónico Claro, claro Nos tiró un proyecto así Hablaba señora No era mudo el chico Nos tiró un proyecto y dijo Bueno, te ofrezco esto Le digo Decime cómo se llama el grupo Y te lo digo Cuando me tiró de fiesta Digo Uh, me gustó Me gustó Porque ¿A quién no le gustan las fiestas? A mí me encantó Me encantó Así que le dije Sí, agarro viaje Así que Bueno Empezamos a grabar Perdóname ¿El acento es original o es...? Es así, es así, es así ¿Dónde sos? ¿Sos de acá? Sí, sí Ah, mirá Argentino que muestra... No, no Mi vieja, mi vieja Son de Paraguay, obvio Ah, ahí venía en la mano Sí Pero tiene el acento Pero se te pega Te digo Yo estoy todo el día con él Lo conozco hace muchos años ya Y estoy todo el día con él Y se te pega el acento A ver, hablan No sé Te puedo decir Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Algo de estilo puertorriqueño Claro, le salió un estilo... Claro, algo parecido Y lo tenemos que quemar un poco Capaz si lo quemamos con corcho Capaz qué ¿Qué pasa o no? Pasa, pasa Pero suma, suma Suma, todo suma Todas suma O sea, las chicas no saben La radio nos mandan Qué lindo acento que tienen Me gusta mucho Charly Dicen todo Y eso que está por la radio Ahora que lo vieron, mirá Ahora los conocen ahora No, ya los conocían Ahora me vieron, me parece que Ana No, está solamente saliendo el spot En Pasión de Sábado Nosotros debutamos el 5 de Diciembre En Pasión En Pasión Así que está solamente pasando el spot Y nada, las caritas ahí nomás Ahora está la primera Que estamos en la pantalla chica Claro, ahora ya está Más que pantalla chica Tienen una pantalla grande Porque nos venden el resto del mundo Ah, estamos llenos Es más, nos están viendo por Monterrey Ahora Tenemos seguidores de Monterrey De Chile Así que bueno Mandales un beso grande A todos ellos Sí, sí, les mandamos un beso grande Un beso grande Sí, sí, sí La gente de Chile Nuestros hermanos queridos Siempre nos siguen A través de las páginas oficiales Todo el programa De qué más querés Y obviamente ahora con ustedes Que están estrenando botas Estrenando, así es Estrenando un poco Estamos de a poquito De a poquito Porque este es un camino muy largo Sí Mucho futuro Recién empezamos Recién empezamos Cuesta Es un proyecto Esperemos Tenemos por ejemplo Temas de punta Como el Piqui Piqui Que es bastante bailable Es un onda bastante bailable Era buscar Cuando Adrián nos llamó Nos dijo Tengo una mezcla Entre la cumbia y el reggaetón Dijo Arme algo que no es igual a nada Es algo nuevo Y bueno Nos gustó La verdad que nos gustó Y el nombre Y ese es el que está explotando El Piqui Piqui Y es para todas las mujeres Que se hacen la difícil Para todas las chicas Que se hacen la difícil Cuando uno va al baile Y las mujeres por ahí Se hacen la difícil Es así Fue extraño Para todas las mujeres Que se hacen la difícil Gente Esto queda claro Porque algunos me conocen Yo lo acepto Porque ellos son nuevos Porque si ya No los voy a hacer Pagar derecho de piso No da En vivo Pero Está todo bien chicos Sí, sí, sí Yo no Voy a escuchar su música Eso ya lo dijo Qué mal Lo vas a bailar Lo vas a bailar No lo vas a escuchar Pero lo vas a bailar Seguro que ahora Va a ser fan oficial de ustedes Quédese tranquilos Capaz que sí Sí, contame Cómo lo llevan Como le pregunté Los notas locos Porque viste Que de repente La familia Con los viajes Y eso cuesta A veces Despegarse un poco Cómo lo van a manejar A eso A veces nos costó A mí por ejemplo Me va a costar Desde el lado Desprenderme De mi novia Por ejemplo Viste que ella empezó Con los problemas Que te vas a ir Que pim pam pum Ya empezamos con los quilombas Ahí Pero bueno Pero es tu carrera Pero me conoció cantando Ella me conoció Hace tres años estoy Así que no hay nada Que la asombre tampoco No hay nada nuevo Nada que la asombre No me estás contando Nada nuevo Quédate tranquilo Que yo ya viví Esa historia Claro, claro Así que yo creo Que vamos a poder Viajar tranquilos Vamos a poder laburar tranquilos Es más Tenemos giras programadas Ya Paraguay Ya está programada Para febrero Uruguay también Un saludo para la gente Uruguay en enero El pollito Vení, pollito Vení Vení Preguntáselo en vivo Yo te voy a explicar Después El pollito le dice ¿Cuándo cantaste vos señora? ¿Se aman? ¿Ustedes vieron chicos? ¿No? Es impresionante Yo los veía A ellos re divertidos Que se ríen Claro Esto es una Somos todos payasos Para mí que ustedes Están de fiesta full acá Me parece Tenemos leitos Los musicópatas Que nos vinimos a acompañar hoy Leán Plou El baile del serrucho Algunas veces lo escucharon Seguramente Un saludo grande Para mi amigo Y para todos los músicos también Ah bueno Entonces en cualquier momento Los vamos a invitar Para el cierre Sí también Igual mirá Cerraron el año con nosotros También Eso es bueno El verano 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 Nos preparamos Tiene que explotar Me gustó Me gustó Me gustó Esa No porque no tenés pinta de ser casado Tienes cara de fiestero Claro Tienes cara de fiestero De lo que se grupa Y voy a seguir siendo fiestero Y vos ahora como te vas a manejar Chicas a partir de enero Estás soltero Hoy cumplo meses con ella Cumplo meses con mi novia Le mando un beso bien grande Que seguramente nos está mirando Che no Me preparo Me preparo Qué sé yo Tranquilo Tranquilo Porque yo tampoco Las chicas van a andar A los tirones No no Más que fotos Ni que fuera lindo Tampoco va No no Por eso te digo Por ahí cuando se baña Sí eh Cuando me baño Cuando me baño Levanto un poco Tiene pinta de que hace una semana Que no se baña Vimos ahí pegados todos el día Tiene pinta de que hace una semana Que no se baña Más o menos Y bueno Pero va a llover Sacalo afuera hoy Hoy sí Hoy salimos Buenísimo Bueno vamos a bailar un poco Así es señores y señores Me encantaría Pablo y Charlie Los amigos que nos traen de fiesta Los invitamos a salir Al escenario Vamos por acá por favor Nos sigue la cámara Ahí tenemos un fan de ustedes También chicos Está ahí Queda uno Es grande Me gustó Guarda que a Charlie le gustan los hombres Capaz de este chico No no Va a bailar No 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 Vamos ¿Por qué sí? Vamos a ponerlo en serio Porque si no hace Vamos a ponerlo en serio Imagínate Lo sigue hace muchos años El muchacho acá Ah muy bien Muy bien Así que Señoras y señores Entonces Para ustedes Y para el resto del mundo Ellos son Pablo y Charlie Y nos traen De fiesta Y si te gusta la fiesta ¿Qué? 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 Me lo paró El taxi El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró Con una mano Lo paró Que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo, yo, yo me paré el taxi Ella es todo un accidente No me importa si esto es crazy No me importa si es que vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Y a la espalda Arriba a casa Sí Y a la espalda Y a la espalda Arriba a casa Sí Y a la espalda Y a la espalda Le gustan los jugueteos Cada rato Queda de alma Con su cervecita Cuando le gusta Quedarse Y su gasita Tranquilita Porque en medio De liberar esa pibita Su colección de serie Es de desplacero Pero en su coche Siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton Se pone fresca Y hasta abajo A los hombres Ella le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta Se mueve Ea 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 Que se le sale por los foros Cuando escucha piste coro La bocina retumbando a la vez Ella se pasa por los foros Bajando el grito en la loco Y se graba en su cuarto Bailando frente al espejo Y lo sube por internet Que frica es Bailándolo tan seco Mueve su cuerpo de bebé Adicta, 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 adicta Adicta, 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 adicta La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta Se mueve Ea 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 En la división En la división Dice yo Como la En la segunda Lleva Es la segunda Lleva Es la segunda Que quita La gambita Rrrava De nuevo Ella me dice goodbye Le digo nena Como tú ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo De que se complica Cada vez que la veo Pero Suena la música Y lo que yo quiero Que bailo contigo nena Pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piki 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 Demasiado piiki piki 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 Yo la encaro por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Di aquí piki 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 Demasiado piiki piki 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 Yo la encaro por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Ay, venga ahora si te das la vuelta Si no siquiera hablaré, me eche en mi bar Y dime cómo hacer para convencerla a usted Si yo quería hablarla, saludarla, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Yo la encargo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Yo la encargo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Todos los fienneos con las manos arriba Todos los fienneos con las manos arriba Y tú es de fiesta Ciertos No sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Esta noche bajo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá de hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared y te ponga contra la pared Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá de hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te ponga contra la pared Está repartible ¿En serio? Sí No encontró Muchas gracias Estábamos leyendo... Se le da remabolón que con la novia No, no pasa nada Bueno, está repartible Le tiraron un piropo ¿Ves? No, 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 no Ahí está La viva del artista es así Ahí está Roberto le dijo Roberto le dijo que estaba repartible Te mando un beso, Roberto, mi vida Qué genio Le mando un beso, mi vida Hacéle un corazón Hacéle un corazón Que se muere, Roberto Ahí está, mirá, Roberto, para vos el corazón Yo sabía, Roberto, que ibas a volver Esta es para vos, Roberto Así que bueno Chicos, genios Genios, genios Yo bailé por lo menos Viste, bailaste el piqui piqui Me das así que no bailaste Bailé el piqui 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 Esa Lo bailé, lo bailé Lo reconoce, lo bailé Están piqui piqui Están piqui piqui Muy bien Así que bueno Chicos, escuchenme una cosa porque ya nos vamos a otro pequeño corte comercial La gente ya está ansiosa porque ya no llega el final Sí, ya nos vamos Sí, que tienen los amigos de Macho del Rey y supuestamente Nos vamos yendo Sí, 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 sí Ya están el Macho del Rey preparándose ahí atrás Así que... Sabemos que tienen mucho trabajo Sí Gracias, sí, la verdad, un trabajo de... ¿Dónde los pueden ubicar? Vos no, el macho del rey, está hablando los chichillos No, por eso no queremos retrasar a los chicos Sabemos que seguramente tienen que ir a otro lado No, sí, no, no, igual Gracias por haber venido No, por favor, gracias a ustedes por abrirnos las puertas Les deseo el mayor de los éxitos Creo que la gente del otro lado también Muchos éxitos para ustedes con este comienzo de su carrera Muchas gracias ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿En Twitter? ¿En Facebook? En Facebook tenemos la fanpage que es de fiesta oficial Todos juntos ponen y les va a salir seguramente Espectacular, espectacular Después tenemos nuestro vendedor que es Adrián Pierro, el Adri Music Así que cualquier cosa, Adrián Fernando Pierro es el Facebook Ahí se comunican con él por mensaje Con él y les escriben ahí ¿Y los suyos no los pasan? En Twitter por lo menos No, no, mi Facebook es Pablo Cuomo, J-R con C C-U-O-M-O Pablo C-U-O-M-O El mío es Carlos Gauto Así de simple, sencillo Charly es Carlos Gauto Se trabó la conductora, qué raro, tiene que dar la nota Saludamos a las fans de cerca Sí, 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 saludamos Y para Roberto también Para Roberto, saludos Roberto Volvé, volvé que te extraña, Roberto Unos genios, un aplauso para ellos Gracias chicos Estrenaron votos mundiales En qué más querés Obviamente nos esperamos para la próxima temporada Así que bueno Sí, por qué no, por qué no Muchas gracias a toda la gente de producciones también Sí, a toda la gente que está trabajando Un aplauso, un aplauso Un aplauso para ellos de producción La gente de control hace un gran esfuerzo para que nosotros salgamos en vivo Hoy, hoy, hoy Sí, sí, sí ¿Y ahora ustedes de vacaciones o no? Yo no creo que me vaya de vacaciones Ojalá que él se vaya de vacaciones Así no lo tengo que ver Claro, es la idea Así que señores y señores Mientras que no vamos a una pequeña pausa comercial Y él busca a Roberto Nosotros vamos a buscar un mate Y enseguida volvemos Quédate ahí Quédate ahí, eh En TVT Group ofrecemos un eficiente servicio en seguros Seriedad y responsabilidad con los asegurados Y eficiencia en la administración de productores de seguros TVT Group Calidad en seguro Seguimos sumando beneficios para que nuestros jubilados y pensionados disfruten y vivan mejor Por eso, Argentina trae tantas ventajas que no deja de sorprenderte Aprovechaste un 15% de descuento en tus compras de las principales cadenas de supermercado Además, tenés hasta un 25% menos comprando artículos de construcción para el hogar y electrodomésticos en los comercios seleccionados Para pedir tu préstamo, ingresá a www.anses.gov.ar y solicita un turno para ser atendido en una oficina de ANSES O acercate directamente a una oficina de correo argentino Así de fácil es Argenta Un beneficio bien nuestro Señoras y señores Desde lo alto del parro de Aborado 70 años de historia nos contemplan El club que fundó Don Aquiles ya no existe Para mí el club es un símbolo de otra época No es un símbolo de otra época Es una realidad de hoy Con 392 pibes que van todos los días a hacer actividades Mi nombre es Luis Rogero Soy violinista, tengo 59 años Integro la Orquesta Sinfónica Nacional desde hace 30 y pico de años Y concertino hace unos 20 más o menos Cuando era muy chiquito Yo soñaba, cerraba los ojos en el día de mi casa Y me trasladaba al escenario del Colón Y con la Sinfónica además de la trayectoria musical Poder acompañar el desarrollo de la orquesta Y la lucha constante de la Sinfónica por tener un lugar propio Cuando yo ingresé ya había 30 años de no tener casa Uno sigue luchando Y lo hubiésemos seguido luchando toda la vida Esta sala es un gran instrumento Para los que conocen un poco de violín es como tocar con un Stradivarius Es el Rolls Royce de los autos El CSK para mí es la posibilidad de que todos puedan acceder a cultura de gran nivel El que lo pueda pagar y el que no Esto implica una política de Estado Donde se marca claramente un rumbo de Queremos cultura para todos Yo estaba acostada y escuché Estaba hablando Cristina y decía de la cunita Y ahí me enteré Cuando llegué a mi casa La abrí, la abrí Y el papá de él me decía No, 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 ahora después cuando venga yo la abrimos los dos juntos Bueno, digo yo, se fue él y la abrí yo La abrí y empecé a ahorgar y me digo Ay, mirá, mirá, mirá y estaba viendo las cosas Porque era una banda de cosas Y sí, ahí la vi Porque no tenía la que me vino Yo le diría a todas las mamás que se dan el control Para recibir la cunita Hola, soy Lupita Madre Y todos los martes te invito a escuchar el mejor programa de música de la Argentina La Chercha en TV No, esto tiene lo mejor de lo mejor en música dominicana Bachata, reggaetón, dembow, merengue De todo para tu pasar una noche feliz No te lo pierdas Te espero el próximo martes Y cada martes de 6 a 8 de la noche por TV Clip La número 1 de la Argentina La Chercha en TV Hola, mi nombre es Jacob Elías Torres Vivo acá en Buenos Aires Capital Federal, Zabaleta Tengo 19 años Estudio en la Escuela Técnica donde hay puro número 15 En mi barrio es tranquilo por suerte Hay una canchita, un parque Salgo por un rato a veces Bueno, así a progresar por mi hermana Me viene y viene para viajar Para el club y para el estudio Vengo a la escuela, repaso un poco lo que hago en el día en el colegio Y me voy al gimnasio Y bueno, para hacer el día me tomo un vaso de chocolatada Porque si no, no rindo Yo pensaba que todos los jóvenes se anoten porque les ayuda mucho Anotate, progresar es tu derecho Ministerio de Economía, Presidencia de la Nación Para vos, Chambuxera Bueno, y acá mientras nos balanceamos por la música de Pollito Que ya está sonando en todas las casas de Buenos Aires y del mundo Sí, bien que el sábado va a estar en el sábado que viene 28 Va a estar en Corazón Disco en San Justo, el Pollito A que sí que todo el mundo ahí presente a bailar Exactamente, acompañándonos ya cerca de las fiestas de fin de año Bueno, señores y señales, lo vamos a presentar a ellos de esta forma cómoda Porque obviamente hay un rey y hay un macho Claro, y nosotros también tenemos que estar cómodos Tendremos aplausos Tendremos los aplausos señales Se hacen el rey y el macho O al revés, macho y el rey Ah, el macho y el rey, bueno No, pero él tenía que confundirse el último programa de segunda temporada Tenía que dar la nota, dale Estuviste bien Claro, lo que pasa es que bueno, yo siempre tengo al rey Y después vienen todos los demás Claro, y después Él tiene la rey caída, reina caída, rey caído Tiene todo el estafón Chicos, ¿cómo están? Acá estamos, en el programa Llegaron, no, pará Yo voy a decirles una cosa porque yo a todas las bandas Dale, decime ¿Sí? ¿Qué es eso? Les doy sin, 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 sin anestesia ¿Qué es eso? Llegaron tarde, a ustedes les parece ¿Llegaron tarde? No, llegamos bien Ah, ya llegaste 7 y 10 ¿Y tarde? 10 minutos Y bueno, yo llegué 7 y 5 y ya me, casi me echan Y llegaste tarde Llegaron tarde, no, no, no puedo decir nada Yo llegué tarde de los dos primeros programas ¿Qué es eso? Así que bueno, chicos Están perdonados, están perdonados Primero gracias, la verdad que gracias por ser partícipe del último programita Tristeza para nosotros porque nos vamos de vacaciones Y no, en serio, gracias por venir porque para nosotros es un gran honor Para la productora, su arte, su talento y sus grandes seres humanos que son ustedes Nos estén acompañando en el final de este capítulo hermoso que venimos formando hace mucho Bueno, muchas gracias a ustedes Para mí lo hablo yo Ah, bueno, dale Hablaba, hablaba Debate, debate Hablaba Para la relación argentina habla el rey Muchas gracias a todo corazón, a toda la gente del programa Muchas gracias por invitarnos, por arrancarnos, por esperarnos Acá estamos y nada, disfrutemos del último programa Así será entonces, a bailar con Macho y al rey ¿Y al rey? Nada, acá ando, tengo 25 años No estás encupido, eh Todavía no se hizo No, nada, nada, contento también Bueno, no podía fallar el jueves que viene El jueves pasado no pude llegar La verdad que tuve un accidente Nada, grave, gracias a Dios Pero agradecido de estar acá, de verdad Nada, les agradezco La atención, como les estaba diciendo hace rato Gracias por la atención Y nada, yo acá, feliz Bueno, gracias a ustedes por haber venido Por haberse tomado su tiempo Muchas gracias por haber venido Ahí está, hay una fan de Macho y al rey Que bueno, que estaba esperándolos ansiosamente Que sí que ya llegó, está ahí ella Está firmando, me muero Estoy emocionada Un aplauso para ella Un aplauso para la fan que vinieron Sigue firmando, le va a estar tan virula Más es imposible Tenemos mucha más gente afuera esperándolos Pero no sé, no nos encontramos todavía Sí, entramos, recién había como ahí cuando salíamos Entramos rápido Había como dos personas Había muchas Che, ¿y cómo es esto? ¿Tiene un show? ¿Próximo? Sí, tenemos en realidad Recién nos estamos formando nuevamente Bueno, como sabe la gente de Macho y el Rey Nosotros nacimos en el año 2011 como banda Estuvimos en Chile trabajando casi dos años Después yo y el Rey nos separamos Y tuvimos una discusión, nos peleamos Nos agarramos trompadas Todo mal Y acá están, señoras y señores Son pareja Y ahora nos volvimos a juntar Están así, no Porque era el que cantaba Bachata, no yo Pero volvieron Ahora volvimos y estamos hace Dos meses, un mes Que estamos grabando Ah, grabando sí No, dos meses Dos meses que estamos grabando Dos meses y un día Y ahora recién hace un mes Largamos nuestra primera canción Que se llama Desde que la vi Que es nuestra canción promocional Que la verdad, gracias a Dios Está yendo muy bien En las redes sociales Y bueno, ahora el 31 de diciembre Vamos a estar en Chile Vamos a estar en tres festivales Valparaíso, creo Y otros dos que no sé cuál Reñaca Reñaca y Viña Y Viña al Mar Bueno, vamos a estar trabajando Es una discoteca ahí Claro, vamos a estar trabajando allá Así que nada Estamos contentos Empezando esta nueva etapa Después, bueno, ya Creo que para enero Hacemos, venimos Hacemos Italia, Inglaterra Francia No, mentira Encima, no Lo más triste que yo Como una estúpida Los escucho con atención O sea, este chico Atrás de cámara cobra El rey es una persona que Es un payaso, ¿no? Es el hijo de opinión fijo Algo así, algo así No, de Yayo Viste que Yayo Te tira chiste ¿Te cuesta un chiste de Yayo? No, no, no No, no, no Por favor Estamos en hora de protección Al menor Yo les voy a contar igual Más o menos Que todo lo que vos decís Que no hiciste Tenemos a otro productor Que también es cantante Y seguro va a estar Va a ir a Rusia A cantar ahí A la gente de Los amigos hermanos rusos Con un vodka Y un tequila ahí Acompañándolos Qué rico Vamos entonces Vamos, ¿está el vodka? Vamos No, sí Lo vamos a llevar Lo vamos a llevar Al amigo pollito Para Chile Sí, ahí está Bueno El pollito oficialmente Está invitado con el macho A Chile A Chile Lo tienen en el mar Por favor No lo devuelven No, no, no No, no Esto es así Se lo llevan No lo devuelven Yo me comprometo Yo lo invito Y de verdad De corazón Pagate el pasaje La comida A todos vos Está bien Fue sincero Él te invita Pero vos pagate tus cosas Está perfecto No, mentira amigo Bien afilado el rey Así que Sí, el rey Esperó su momento Y dijo Y estoy suave Tiro toda la carne al asador Todas juntas Y estoy suave Ah, güey Epa Así que bueno Señores y señores Entonces Para el resto del mundo El rey que gobierna Esta nación argentina Con su música Lo vamos a invitar Al living Perdón Al escenario Al escenario A que bailen un poco Ya estamos En el último programa Viste como es esto Pasan estas cosas En el último programa Para mí es un living Es como la casa Viste A él le pasan las cosas Una atrás de la otra No sé si es coincidencia O no sé O él es Ya él Es despiste Claro, sí Y rey es igual Es pato niato Un paso No puedo decirlo Pero es Chicos Van a cantar Van a mover sus ratos Miren que hace calor acá Se van a morir bailando No sé si es para Para bailar tanto Pero es más Estamos Haciéndonos Enamorados Ah, van a arrancar A lo romántico Algo así No, bueno, está bien Pero venimos Historias Historias Está bien Pero venimos Viste bailando Está bien Bajamos tranqui Los decibeles Está bueno Está bueno Así que bueno Señoras y señores Entonces, como siempre digo Para la nación argentina Y para el resto del mundo Ellos son El macho Y el rey Desde que la vi Se robó mi corazón No pude aguantar la tentación No sabía nada No, nunca la había visto Para mí fue algo imprevisto Yo me enamoré Está nunca desvelado Y cuando mi cama Está vacía Le escribo poesía Todos los días Es una dulce melodía Y que le pongo El aire en high Le subo la música Viéndole goodbye Nos fuimos pa' la playa Con la green No, right Se pasa bien Se pasa nice Es que yo le pongo El aire en high Le subo la música Viéndole goodbye Nos fuimos pa' la playa Con la green No, right Se pasa bien Se pasa nice Y cuando yo la veo Sola caminar La quiero tocar Yo pienso muchas cosas Locas que no puedo Aquí mencionar Y desde que la vi Se robó mi corazón No puedo aguantar la tentación No sabía nada No, no, nunca la había visto Para mí fue algo imprevisto Yo me enamoré Lo sé Yo no me resisto A lo mejor no estaba listo Y desde que la vi Se robó mi corazón No puedo aguantar la tentación Ella sorría y más caricia Trato de mirarla con ternura Pero por dentro hay maricia Sus labios son una delicia Y si lo pones en venta Yo te juro que le compro la franquicia Y que le pongo el aire en high Le subo la música bien Do it good bye Nos fuimos pa' la playa Con la dream no right Se pasa bien Se pasa nice Y es que yo le pongo el aire en high Le subo la música bien Do it good bye Nos fuimos pa' la playa Con la dream no right Se pasa bien Se pasa nice Y como yo la veo sola caminar La quiero tocar Yo pienso muchas cosas locas Que no puedo aquí mencionar Y desde que la vi Se robó mi corazón No puedo aguantar la tentación Que no sabía nada Para mí fue algo imprevisto Ya no nunca la había visto Para mí fue algo imprevisto Yo me enamoré Lo sé Yo no me resisto A lo mejor no estaba listo Y desde que la vi Se robó mi corazón No pudo aguantar la tentación Saludos para tu amigo Manny Elby Y de Puerto Rico Mache y el Rey Saludos para el grab Para el faz Angel Melon Para el drive Para el fan Que la música es divina En combinación Los productores Que cantan A la amiga del Pozito PRK Record Y los actores De este nuevo estilo ¡Pero el talento jamás! ¡Macho y el Rey! ¡Viva la que hay récord! Me paso pensando Y no hay noche Que no me desvele por ti Será por tu manera de besar O el brillo que quieres admirar Te juro que me estás volviendo loco Pero me voy a enamorar Loco, loco Pienso en mi noche y día Loco, loco Mami las cosas que te haría Loco, loco Juro que vas a ser mía Loco, loco Voy a cumplir tu fantasía Yo sé que no soy ese hombre multimillonario Ni tu principio azul es imaginario Si te preguntas como ando con mi bebé en el barrio Me intriga mi vida Y tú te encantas mi vocabulario Yo sé que te gusta salir a comprar Y te preguntas como hago para tarjetear Si no trabajo no hago nada Tu sonríes encantada Mmm... Este anda en cosas raras Te gusta todo de mi Cuando te hablo te sonroja Te gusta como la cava Mami las cosas que te haría Loco, loco Loco, loco Juro que vas a ser mía Loco, loco Voy a cumplir tu fantasía Recuerdo cuando te buscara la facultad Y tus amigas no se la pudieron aguantar ¿Quién es ese reo? ¿Quién es ese reo que anda con la cata? Loco, loco Pienso en mi noche y día Loco, loco Mami las cosas que te haría Loco, loco Juro que vas a ser mía Loco, loco Voy a cumplir tu fantasía Muchas gracias de toda la razón Que les daño mucho Esto es Macho y el Rey Saludos para mi amigo Dilo Que se está rezando Macho y el Rey Dicen que predicciones Va, que todos salen Cancelo César Muchas gracias de toda la razón Y es la bendiga ¡Arriba los aplausos! 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 Olvidate Muy románticos Yo te juro la pongo a fiesta de fin de año Explota la casa Neruda un poroto ¿Vos decís? Yo tenía que mandar la mía A ver si es el último programa Tengo que hacer una No me aburro en mi casa Después me voy a filmar sola Y voy a subir videos a Youtube Claro Claro, viste Onda de la llamada La poquita sea re famosa por tu video Olvidate Yo es que lo voy a empezar a hacer Onda de la llamada Te quedan 7 días Claro, se pinta ahí Chicos, genial lo suyo Es muy buena la música Muchísimas gracias de tu corazón Pero yo te vi que estabas por allá Estaba distraída No estabas en la relación No, pero no empeces a bardear Porque vos llegaste tarde Vos llegaste tarde Vos llegaste tarde No, como lo voy a tirar No, por favor que hay menores Mirando No, pero igual gracias Porque igual no los conoce a ustedes De verdad Vos lo repetí, la tensión Y nada Igual es todo Aftin O sea, yo no te soporto Pero te tengo que tratar bien No, igual le cuento a la gente Claro Le cuento a la gente igual que buena onda Ustedes de verdad No, hablando en serio No, de en serio, sí, sí Yo te estaba jodiendo Porque me estás diciendo Que te gustan las canciones Me di cuenta Porque allá me estás pidiendo El número de teléfono No, yo soy la mujer No, para, yo soy En vivo Para, para, para Porque vos estás tirando palazo Actuá, actuá 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 Respeto, respeto Porque Pollito te arranca el cogote Actuá Actuá, mirá No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hay que actuar, obvio Hay una puerta por acá Para irnos por acá Pollito Pero igual le dije Me dijo en serio No, mentira Ah, está prendido fuego, rey No, no, pero sí, no, no Hay divorcio en el último programa No, sí, hay que armar, hay que armar Hay que armar Infama, un poroto Olvidate Un poroto empezaba No podemos nombrar gente porque tenemos que pagar En la TEP Claro, es verdad Sí, no podemos No podemos decir nada De verdad que estamos muy agradecidos Con nada en el PIP ¿PIP? Sí, eso Claro, eso Bueno, no, la verdad que también, nada Nosotros muy agradecidos Porque la verdad que tenemos en el último programa Y después de un año de haber laburado tanto Este... Adornarnos con su música y con su talento Para nosotros es un gran agradecimiento y un gran honor Y los esperamos en la próxima temporada Obviamente Vamos a estar acá Muchísimas gracias de verdad Y en abril, la próxima temporada En abril es... En abril En abril En abril arrancamos Así que bueno, nos vamos despidiendo de ellos Ellos son el Macho y el Rey señores y señores Entonces... Te dejo estrella Todo el honor Para que nos despidas a nuestros grandes amigos Está... Primero que digan dónde... Sus... Sus Twitter solamente Es que... Todas nuestras redes sociales es lo mismo Así que... Macho y el Rey ok Nos buscan por Instagram, Facebook, Twitter y todo Nos buscan a los chicos ahí Y por... Y por Fotolo Fotolo... Bueno y ahí el tira chistes de Yoyo Ahí puede hacerlo señores y señores Con ustedes... Macho y el Rey Ah no... No... Yo tenía que despedirlos chicos Claro... Chicos... Tengo baja la presión Volvemos a lo mismo Bueno chicos... Ahora... No... Vamos de vuelta... Recalculando... Bueno... Chicos... Muchísimas gracias... Los esperamos en abril Y rompanla con toda la gira que tienen Muchas gracias... Sí... Y me lo llevan al pollito ¿eh? Obvio... 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 Obvio que sí... ¿Listo? ¿Vamos a un corte? No... Ellos van a cantar para todos... Van a cantar... Y bueno... Los había presentado bien entonces... Con ustedes... Macho y el Rey... Señoras y señores... Bueno... Nos despedimos de este programa... De esta manera... Muchísimas gracias a tu corazón... Muchísimas gracias... Estamos ahí... Presentando tema nuevo... Estrenando loca... Con mi amigo el pollito... ¿Qué más querés? Terminando así... Presentándote, hermano... Junto al Rey... Estos macho y el Rey... Vikingo Producciones... Déjame en paz... ¿Querés? No estoy para rogarle a nadie... Le va... Si todavía no te decides... Mejor te vas... Si un día tú quieres conmigo... Y al otro día quieres con él... ¿Por qué no te decides lo que quieres hacer? Hoy te digo... Hoy te digo... Goodbye... Bye... 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 Fue... Hoy te digo... Goodbye... Bye... 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 Hoy te digo... Goodbye... Bye... 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 Lo que hay... Hoy te digo... Goodbye... Bye... Y después de eso te pido un receso Yo después de todo te lleno de besos Te como la boca y te vuelves loca Dale más ya deja eso De que si me quieres, de que me deseas Si buscas excusas para dar pelea Que un día te marchas y al otro regresas Dime que es lo que te pasa Y hoy te digo goodbye, bye, 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 bye Y hoy te digo goodbye, bye, 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 bye Oiga señorita yo no estoy pa' la ocasión Usted me llama cuando quiere que se cree que soy yo ¿Acaso está jugando conmigo? Lo nuestro es un caso perdido Por eso te digo lograste que yo me canse Será mejor ponerle fin y que no avance Cortemos por lo sano este intento de romance Porque conmigo mami tú ya no tienes chance Y hoy te digo goodbye, bye, 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 bye Hoy te digo goodbye, bye, 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 bye Y hoy te digo goodbye, bye, 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 bye Y hoy te digo goodbye, bye, 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 bye Muchas gracias de todo corazón, Dios los bendiga mucho Esto es Macho y el Rey Muchísimas gracias por la invitada ¿Qué más querés? Macho y el Rey Eternamente agradecido Good bye El Macho Y el Rey Muchas gracias de todo corazón, a toda la gente de ¿Qué más querés? Dios los bendiga mucho Sallado Producciones, Viquínio Producciones Pepe Gonzalo Para qué sufrir Si la línea está un bello Y el Rey Y el Rey Y el Rey ¡Chau! En TVT Group ofrecemos un eficiente servicio en seguros Seriedad y responsabilidad con los asegurados Y eficiencia en la administración de productores de seguros TVT Group Calidad en Seguro Bueno y acá, acá estamos La verdad que nada, estábamos muy emocionados Porque llegó el momento de despedirnos de esta hermosa historia De despedirnos de ustedes Claro, llegó el momento de despedirnos de esta hermosa historia Este proyecto que se hermoso hace mucho tiempo Y bueno, nada dice que capaz que no es el fin tampoco No, y tenemos al productor de todo lo que es ¿Qué más querés? De todo lo que fue este tiempo De lo que va a ser la tercera temporada Nada, con ustedes el señor Pollito El señor, ya eso ya es viejo Bueno, el señor Bueno, el pollito No, no, antes Bueno, gracias a Macho y el Rey por venir La verdad, tenerlos de nuevo Bueno, Macho, viniste como solista Y poder tener el grupo que se juntaron de nuevo La verdad, muchísimas gracias de corazón Un saludo para tu papá A tus nenas también La verdad, bueno, muchísimas gracias a todos los grupos que vinieron En este año Volvemos en abril Porque ya está todo arreglado Volvemos en abril Y bueno, no sé Y más que agradecerle a todos La verdad, no son Tuve esta idea Y bueno, el Macho me conoce Mira, antes de que me hice el programa Que le hicimos una cama oculta Me hicieron una cama oculta Me hicieron enojar mucho Y casi más se liga en una trompada Se escudría todo Sí, desde ya estaba caliente Y bueno, a todos los grupos La verdad, esto fue algo hecho para los grupos Que sé que la luchan día a día Que es difícil Esto es sin fines de lucro Acá no se le cobra a nadie Y le quiero agradecer a la gente del control La verdad, muchísimas gracias a ellos A la gente, bueno La gente que hace posible el canal A mi hija Que es la que me da fuerza día a día A ustedes Muchísimas gracias de corazón Por estar al lado mío A vos mi vida también Que te amo con todo mi corazón Y bueno A toda la gente que hace posible A mi papá Que no sé por dónde Se va, se borra Porque tiene miedo Que lo llamemos acá Y no le gustan las cámaras No es amigo de las cámaras Se fue a llorar por ahí atrás Se fue al partido Ah, el partido Bueno, a la gente que se llevó hasta acá Chao No, dale, dale Y bueno A mi mamá A mi papá Y bueno A todos los grupos Gracias de corazón Obviamente Abrazalo 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 Poyito, ahí está Ahí está Porque si no Ahí va No, bueno Muchísimas gracias A todos los grupos Y bueno El año que viene Volvemos en abril Vamos a volver Pues ya vamos a volver En los renovados A ver Bien, bien Le deseamos la mejor bendición Para el programa Para vos Poyito Sabés que Que te apreciamos muchísimo Mi papá Mi familia Nada Te deseamos toda la suerte A los conductores también del programa Muchas gracias Así que nada Que terminen Un buen año Y que empiecen uno mejor Ojalá Ojalá que sí Aprovecho ya para Yo despedirme Me esperan ustedes Le quiero mandar un silenito A la gente de Aptra A Miguel Calupso A toda la gente Como lo que está haciendo posible De que el año que viene Si Dios quiere Entremos en la esterna Don Martín Ferro de Cable Y le quiero agradecer A Pato Campos Frecuencia M Por darnos Bueno, ya el segundo año El año que viene Si Dios quiere Un beso grande para Pato Por segunda vez Y bueno Le quiero agradecer Bueno, a Fideo Proyectos Independientes Que ahora vamos a empezar Con una nueva compañía Y vamos a empezar A hacer cosas juntos La verdad Estoy muy contento por eso A JR Latin Mall Y bueno Todas las oficinas Que este año Espieron conmigo Todo lo que es musical Así que muchísimas gracias Y vamos a seguir el año que viene Así que olvidate El año que viene Volvemos con todo No, habla vos No, tenés que hablar Hablás vos Tenés que hablar Hablás vos Bueno, hablo yo Bueno, no, nada La verdad que Muy contento La verdad que Ser parte de este proyecto Ya lo conocemos con él Hace 18 años Y cuando me comentó la idea La verdad que Fue muy interesante Acá estamos en la cámara Gracias Nada, fue muy interesante Hacer este proyecto Porque sin fines de lucro Como dice él Acá estamos bien Gracias Sin fines de lucro Lo hacemos con amor Es un programa Hecho por familia La verdad que Cuando hacemos esto Todos los días Con el esfuerzo La lluvia Las ganas de levantarse Preocuparse por todos Los detalles mínimos Para que la gente Que está acá Con nosotros trabajando Y los músicos que pasan Se sientan contenidos En lo personal No querí cerrar el año De esta manera Me encontré con Mucha gente nueva Querida Como estrella La verdad que No puedo Fue un mal gusto Fue un mal gusto Conocerte No puedo pedir Otra compañera Nada Encontré un nuevo amor Que seguro Me está esperando en casa Así que se llama Mónica Para vos Mónica Te quiero mucho Agradecer a mi familia En lo personal A mis amigos Leo, Lucas Que también me acompañaron Y nada Desde mi parte Para todos ustedes Estrellas Nada Nos vemos el próximo año Nos vemos en Abril gente Un beso grande Gracias por el aguante Del Twitter Gracias por el aguante Del Facebook Por estar siempre Del otro lado Y bueno nada Atentos porque vamos A seguir conectados En Twitter En Facebook Y saludos y besos A todo el mundo Nos vemos en Abril Así es Y mientras tanto también ¿Qué pasó? Ahí estamos Me están esperando en casa Con esa música Qué tiernos que son Señoras y señores Esto tristemente Pero a la vez Es una historia sin fin Nos vamos despidiendo Felices fiestas Vamos a hacer un brindito Juntos por favor Vamos a pararnos A las cámaras Ahí De mi parte nada Que encuentren paz Encuentren amor Que este año Sea de cambios Sea lleno de alegrías Y nada Felices fiestas Y que todo sea Para bien Y para más Amor Paz y prosperidad Para todo el mundo Que está del otro lado Nos vemos en Abril Señoras, gracias Nos vemos Personas que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar